Muchas gracias, estoy súper contento y las sensaciones son muy buenas porque siempre es una alegría que te llame la selección de tu país. La verdad que me sentí muy cómodo tanto con los compañeros como con todo el mundo, ya no solo en el partido sino también en los entrenamientos y luego el partido salió bien, ganamos y la verdad que me sentí muy cómodo. Malta son dos viajes, llevamos los dos allí a Malta y a Rusia y ganarlos. Es nuestro objetivo, ganar todos los partidos de grupos. Sí, yo espero que la afición nos arrope y nos lleve en volandas porque la verdad que nosotros notamos mucho ese plus y aparte contra el Barcelona es un equipo muy llamativo, muy atractivo y seguro que va a responder mucho a la afición y vamos a dar lo mejor nosotros.